Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Ritchie en un nuevo video y esta vez vamos a hablar de Jujutsu Kaisen, el manga. Hace unas cuantas semanas que no hago video porque me tomé unas pequeñas vacaciones, pero ya volvimos con los videos y ahora tenemos que hablar del capítulo 213 en adelante hasta el capítulo de esta semana. Bueno, nos habíamos quedado en la impactante noticia que el Tsukuna finalmente cambió de cuerpo, se traspasó a Fujiguro Megumi en la primera página del capítulo 213. Vemos que el Tsukuna habla de que esperaba que Megumi fuera un recipiente y no una jaula, porque Itadori no era un recipiente, era una jaula el cual él no podía controlar del todo, por eso hizo el trato vinculante con él y esperaba que Megumi fuera diferente. Ahora vemos que él está completamente compenetrado en su cuerpo y que estuvo juntando energía para traspasarse al cuerpo de Megumi y poder dominarlo. Vemos que le pega una piña directa a Itadori en el estómago, una piña brutal que lo manda a volar, atraviesa un edificio y lo manda pero media ciudad para el costado, destruye absolutamente todo y llama la atención de este personaje que es como una especie de payaso que estaba junto con Itadori y de Maki que estaban en las cercanías. Obviamente el Tsukuna nota estas presencias, inclusive Simaki no tiene energía maldita e invoca con el cuerpo de Fujiguro a nube utilizando la técnica de las 10 sombras, pero no invoca al mismo nube que utilizaba Fujiguro, sino que invoca un ave gigantesca y monstruosa de un tamaño colosal que invoca unos rayos pero extremadamente destructivos brutales, con una onda de choque brutal, inconmensurable como siempre. El Tsukuna pareciera que dependiendo de la habilidad de quien tenga la técnica de las 10 sombras puede utilizar o mucha más energía o invocar bestias de mayor tamaño y mayor poder como es esta bestia nube gigantesca. Pero bueno, aparece el ángel que justamente tiene un gran vínculo del ángel interior con el cuerpo de Hana, por eso puede despertar una conciencia a la otra y logra recuperar la conciencia. Y ella se sorprende que ve al Tsukuna al caído dentro del cuerpo de Fujiguro y no duda ni un segundo en utilizar la escalera de Jacob, una técnica que parece un sello absolutamente destructivo especialmente para maldiciones o entes de energía maldita. Y usa también esta técnica angelical que es como una especie de trompeta para tratar de devolverle la conciencia y expulsar al Tsukuna del cuerpo de Fujiguro que sale extremadamente herido de esta técnica. Pero el Tsukuna es bastante vivo así que se hace pasar como si Fujiguro hubiera recuperado la conciencia para llamar la atención de Hana que se acerque y abrazarla para causarle a partir de ahí un daño tremendo. Pasamos al capítulo 214 y vemos que el Tsukuna le arranca un brazo tremendamente y le da un empujón hacia las rejas a Kurosu dejándola con un daño descomunal ya que esta representa la mayor amenaza para él en este momento. Vemos como Itadori presencia la escena desde abajo en el edificio y pega un salto descomunal, realmente yo no recuerdo que Itadori tuviera tanta fuerza, si es cierto que podía saltar de un primer piso a un cuarto piso. Lo vimos en el primer capítulo cuando entró a la escuela por la ventana pero ahora realmente saltó como 15 pisos, un rascacielos o más, quizás 20 pisos, una distancia enorme y empezó a saltar para encargar al Tsukuna y pelear frente a frente. Ahí rápidamente el Tsukuna se da cuenta que algo está pasando, algo extraño está sucediendo, la situación no es la normal, no está todo bajo control y ¿qué es lo que sucede? Ve que Itadori tiene mucha más fuerza de la que él recordaba, igual que todos nosotros, algo se despertó en Itadori, no sabemos si es el control de energía maldita que él tiene ahora mucho más avanzado que antes o es lo que en segunda instancia el Tsukuna se da cuenta que sucede y es que Fujiguro Megumi se está resistiendo desde adentro. Megumi no quiere que el Tsukuna haga lo que quiere y si bien no lo puede restringir como Itadori lo hace, puede evitar que circule con normalidad su energía maldita, lo cual lo limita en sus técnicas pero no en su fuerza física. Además el Tsukuna maldice a Kenyaku porque se da cuenta que Itadori es un útero maldito además de ser simplemente un recipiente, quizá ahora porque está afuera de Itadori puede darse cuenta de esto y lo maldice porque evidentemente es una atrocidad, Itadori es como una especie de híbrido lo cual le molesta bastante. Itadori se enoja bastante especialmente con el hecho de que las maldiciones siempre viven y existen para lastimar a los demás y cuando intenta pasar por más que el Tsukuna utiliza partir y cortar, que son las dos técnicas que él suele utilizar, no puede causarle un daño letal a Itadori. Ahora vamos al capítulo de esta semana donde vemos que Kenyaku junto con Uraume se están dirigiendo en una especie de pescado nave maldición, van transitando la ciudad para dirigirse a donde está el Tsukuna peleando con Itadori. Que todavía continúa peleando mano a mano, Itadori recibe heridas de cortar y partir que se representan cortadas a lo largo de todo su cuerpo pero aún así como la energía maldita del Tsukuna está interrumpida por Megumi no logra darle un golpe letal y ahí es cuando aparece Maki, la cual estaba viendo la situación cómodamente desde un costado y el Tsukuna no logró notarla del todo mientras se acercaba, primero porque no tiene energía maldita y segundo porque ya sabemos los poderes del Tsukuna están siendo interceptados desde adentro. Maki no está muy enterada de lo que está pasando pero sabe que Fujiguro está siendo poseído y Itadori la única instrucción que le da es este tipo no morirá aunque lo matemos, o sea que aunque lo maten no va a morir. ¿Qué significa esto? Obviamente se refiere a que como el Tsukuna tiene un interés en el cuerpo de Fujiguro no lo va a dejar morir inclusive si Itadori y Maki lo golpean con técnicas suficientemente fuertes para matarlos. Siempre se va a curar con la técnica inversa porque tiene un interés en Megumi y no lo va a dejar morir, pero de todas formas el plan de Itadori junto con Maki es lograr detenerlo, lograr capturarlo en todo caso para que no necesariamente tengan que matarlo y de alguna forma poder lidiar con la situación. Comienza una pelea y un intercambio de golpes mano a mano, si bien el Tsukuna tiene su energía interrumpida logra equiporar la fuerza de Maki que entiendo yo no está peleando en serio, si está utilizando varios golpes y obviamente una fuerza física descomunal pero la veo peleando no en serio, sino utilizando quizá el 30 o 50% de su fuerza como mucho. Maki le dice a Itadori que lo va a ayudar a capturar a Fujiguro y que se siente raro pelear con él mano a mano justamente con esta intensidad y ella dice que se va a mover de todas formas más rápido para acelerar la pelea. Y Itadori de alguna forma logra seguir sus movimientos inclusive a la velocidad bestial que tiene Maki, ya sabemos que tiene una potencia totalmente acelerada y que ganó un power up hace poco así que se acerca o probablemente tenga las mismas capacidades que tenía Touji Zenin en su momento. El Tsukuna se ve sobrepasado físicamente y se da cuenta que sobre todo cuando él ataca físicamente a los amigos de Fujiguro es cuando la resistencia de su energía maldita se hace más fuerte y cuando sus ataques se sienten más interrumpidos. Por eso decide utilizar cortar en el suelo porque no va a tener tanta resistencia utilizando energía maldita en el suelo para utilizar una técnica llamada hilo de araña en la cual corta todo el suelo para tener ventajas sobre los demás. Y empieza a golpearlo físicamente sobre todo a Maki que se resiste bastante bien y que no tiene problemas por el momento en resistir los golpes de Tsukuna. Pero que sucede? En estos momentos aparece una sombra con una presencia imponente que utiliza una técnica llamada justamente técnica máxima calma helada y es un huracán de hielo que congela toda una calle entera. Y de quien estamos hablando? Obviamente de Uraume que como vieron en mi video si es que lo vieron es uno de los personajes más fuertes de toda la serie. Uraume se disculpa por haber interrumpido la pelea del señor Tsukuna, vemos que se arrodilla igual que cuando está con Kenyaku y que demuestra inclusive más respeto que con Kenyaku quien como hemos visto en algunas ocasiones lo ha desafiado o ha tomado postura en sus decisiones. Y el Tsukuna le dice que está bien porque de todas formas Itadori ya no le sirve y que Maki representa un problema para él así que está bien que haya utilizado esa técnica de hielo para pararlos. Hablan de un ritual que es el baño que es probablemente el ritual que estaban preparando justamente en la habitación secreta del cuartel de los Zenin donde vimos que Kenyaku y Uraume estaban preparando alguna especie de ritual. Obviamente eso parece que tiene que ver con o la invocación total del cuerpo del Tsukuna o para sacar su energía maldita y volverlo corpóreo fuera de un recipiente. Uraume dice que ya todo está listo para el ritual y el Tsukuna le dice que se toma bastantes molestias para ello pero que se siente agradecido. Y Uraume aunque no lo demuestra se pone muy feliz de la situación. Vemos como Itadori atraviesa el hielo o sea que no se vio completamente afectado por el hielo como anteriormente especialmente en Shibuya. Vemos que no sé si es energía maldita la que recubre su cuerpo o de qué forma él logró resistencia contra esta técnica pero de todas formas es demasiado tarde. Porque cuando llega Uraume y el Tsukuna dentro del cuerpo de Megumi ya están volando dentro de un nube dirigiéndose a la residencia de los Zenin estimo yo para este ritual o este baño del que hablan. Al mismo tiempo dicen que Itadori se parece a un tipo de Harima que es una antigua provincia ubicada en la parte suroeste de la actual prefectura de Hyogo. No sabemos de quién estaba hablando específicamente probablemente un antepasado de Itadori o algo parecido. Y mientras se van volando se ríen del aspecto de Itadori que mira con desesperación mientras el cuerpo de su amigo Megumi se va junto con Uraume al mismo tiempo que el Tsukuna está dentro de su amigo y no pudo hacer nada para detenerlo. La verdad que unos capítulos muy interesantes si bien no sucedieron tantas cosas en concreto simplemente el Tsukuna poseyó a Megumi y escapó. Habiendo dañado a Itadori, al ángel y habiendo peleado cuerpo a cuerpo con Maki realmente si bien los hechos fueron pocos estamos viendo que ahora si la historia avanza y el Tsukuna probablemente ahora recupere su cuerpo completo o una presencia mucho más imponente de la que habíamos visto antes. Y también vamos a ver cuál es la utilidad que el Tsukuna estaba esperando para utilizar de Megumi. Me parece muy interesante, me hubiera gustado que Itadori si tuviera en esta ocasión un power up o alguna técnica maldita o un territorio expandido, algo que lo haga no ver impotente nuevamente como todo se derrumba a su alrededor porque eso ya lo vimos, ya vimos al personaje aprender de esta situación y quien lo reviva nuevamente no lo va a hacer desarrollarse mucho más de lo que ya está. O sea me parece que necesitaba un poco más de armas para enfrentar la situación y que no se las dio el autor. Ahora si bien estamos en problemas al ángel no le queda otra situación que ahora que ya sabe que el caído atrapó a Megumi que es liberar a Satoru Goujo ya que es el único que probablemente pueda enfrentar al Tsukuna y a Kinyaku y a Uraume al mismo tiempo. Obviamente junto con la ayuda de Yuta y los demás pero es el ser en el cual ahora se depositan todas las esperanzas y como ahora ya no está el secreto de que el Tsukuna estaba dentro del cuerpo de Itadori al ángel si se recupera no le queda otra opción que abrir la parte de atrás de la prisión confinadora y finalmente que vuelva Goujo que es lo que todos estábamos esperando. Además el plan de Kinyaku ya llegó a su punto culmine así que no queda mucho más que hacer y por más que Goujo se libere probablemente eso ya está dentro de sus cálculos. Así que no haría una gran diferencia dentro de la trama más allá de que está todo llegando al clímax final y eso es lo que todos queremos ver. Así que bueno gente los estoy leyendo en comentarios, que opinan de estos capítulos, que opinan de cómo avanza la serie, los estoy leyendo y nos veremos en un próximo video. Adiós.